Hola, equipo Traveller, mi nombre es Eliana Salgado, soy la representante de la operadora turística Cocora Trek, ubicada en Salento, Quindío, Colombia. En la operadora le ofrecemos diferentes alternativas de inmersión con lo local. Usted acá puede realizar caminatas en el Valle de Cocora, puede visitar el Parque Natural Nacional de los Nevados, puede tener una inmersión cafetera y tenemos también cabalgatas ecológicas. Una de nuestras cabalgatas, pasando por todo el río, llegamos a la finca El Tesoro, donde allí vamos a aprender sobre las diferentes plantas, diferentes palmas, las palmas más altas del mundo que solo las encuentra en Salento. Los invito a que visiten la operadora para poderle brindar todo esto de encantadores sitios que tenemos acá en Salento.